Valentina, no has comido. ¿Por qué? Bájate de ahí. Down. Valentina, down. Bájate. Down. Valentina, please. Muy bien. No se permite arriba en la cama. Y se sube de emoción. Que Luis no se entere. Si no, nos vaya como en feria. ¿Cómo están? Oigan, pues hoy voy al gimnasio tempranito. Bueno, son ni tan temprano. Son las 10 de la mañana. Pero yo soy de las personas que siempre va al gimnasio en las tardes, ¿no? Como eso de las 7, 8 de la noche. Hoy voy temprano. A esta hora del día me gusta ir porque hay mucha señora. Ama de casa. Y son más eficientes. Así de que voy a ver qué me consigo. No, no. No voy a conseguirme nada. Voy a hacer ejercicio. Y está la Valentinita muy acongojada. No sé por qué. Valentina, ¿qué te pasa? Ahí duerme Valentina. Ahí está el Tito. ¡Ay, Tito! ¿Cómo está, Tito? ¿Y Luigi? ¿Y este es el calcetín? Ese es el juguete de Valentina. Estos dos calcetines. Y este es el Tito. ¡Hola! Ah, no. Este es el Luigi. ¿Qué me equivoco de tanto perro? A ver, vengan. Vamos a tomarse una foto familiar. ¡Come on! Luigi, ven aquí. Tito, ven aquí. Todos a la vez. A ver, vengan, 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 Tito. Tito, venga, Tito, venga, Tito. Venga, venga, venga. Tito, no hay forma de tomarte una foto familiar. Valentina acapara todo. Tito, ven. A ver, ya Luigi. Tito. Tito no viene. Tito. ¡Come on, Tito! ¡Andale! ¿No quiere? ¡Ay, mi chiquita! ¿Cómo está mi Valentina hermosa? Ahí está el Tito. ¡Ay! ¡Me han tumbado! Ok, ok. Basta, basta. ¡My God! ¡Conchale! Voy bien tarde, muchachos. Y voy tarde a mi cita y todavía tengo el tiempo de agarrar la cámara, de venir y grabarme. Para que vean lo comprometido que estoy con mis vlogs. Tarde, tarde. Ah, pero el perfume no puede faltar. ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Saben? Nos puede faltar el dinero, nos puede faltar todo, pero el perfume nunca, muchachos. ¡Nunca! Tengo una cita para hacerme, para una consulta, para hacerme un tratamiento de Brasilian Blowout. Por eso ni me he lavado el cabello. Usted disculpe el cochinero que hay aquí en la oficina de Luis. Esa es la oficina en casa de Luis. Pero tengo que hacerle un cheque a... Hoy vienen las mujeres a limpiar la casa. Y tengo que... ¿Por qué no se ve? Tengo que dejarles, pues, su paga, ¿verdad? Si no, ¿cómo? Uno ya gratis. No trabaja. Ahí está. Tengo que dejarles su paga. Me acabo de despertar, se los juro. ¿Pueden ver la cara de modorro que traigo? O sea, justo, justo me acabo de despertar hace... Hace algunos 15, 20 minutos. En ese tiempo, me... Bueno, no, medio. Me peiné con champú seco. Le di de comer a mis perros. Me lavé la cara. Me puse mis cremas. Mi protector solar. Hoy es el primero de febrero. Madre mía. Primero de febrero 2, 1 del 17. El cheque. Permítanme, déjenme, le pago a esta señora. Y se llama Oliva. Ahí está. Perfecto, ya. Bueno, ya le hicimos el chequezón a Oliva. Para que nos deje la casa bien limpia. Muchachos, ya me voy. Este es el cheque de Oliva. La llave. Es que no sé si esa mujer tiene llaves. Creo que sí tiene una llave. No sé. No sé, debe de tener una llave. Pero por si acaso, lo voy a dejar otro. No, pero es que tiene que tener una llave esa chica. Siempre que viene, le doy una llave. Siempre que viene, le doy una llave. No sé si se las está quedando. Si me las está dejando en algún lugar. No sé. No sé. Pero espero de que se las esté cuidando muy bien. Bye, Valentina. Bye, Tito. Bye, Luigi. Chiviriamo, ragazzini. Chiviriamo. Mis lentes, mis lentes. Que no se me olviden mis lentes. Los veo al rato, nenes. Adiós. Adiós. Creo que sí les conté, ¿no? Que creo que les conté ayer. En el vlog de ayer. Que hoy era mi cita para hacerme la micropigmentación en las cejas. ¿Se acuerdan? Pues, sí, sí, sí. Creo que les conté, no sé. Pero la idea es de que no voy a ir. De que me arrepentí a último minuto. Porque me da mucho mello. Mucho mello. Tengo miedo que vayan a echar a perder mis cejas. O sea, no las tengo así perfectas. Pero tampoco las tengo tan, tan hechas a perder. Así que dije, ¿sabes qué? No voy. No voy, no voy, no voy. Me dijo la chica. Pero vas a perder tus 50 dólares de, tus 50 dólares de depósito. Le dije, prefiero perder 50 dólares a perder mis cejas. Sí me dolieron los 50 dólares. Me pude haber comprado la mitad de un perfume. Pero anyhow. Y ahorita voy a mi cita. Espero no estar contándoles lo mismo de ayer. Es que cuando uno vive deprisa. No saben ni lo que dice. Hoy voy a, tengo una consulta para hacerme un Brazilian Blowout. Que es un alaseado permanente. No sé si permanente. Sí, yo creo que sí, ¿no? Si se dirá permanente. Te dura como entre 3 y 4 meses. Depende del cuidado. Y como yo tengo una cabeza muy encrespada. Naturalmente. Voy a ver qué puede hacer la chica por mí. Y voy a ver a cuánto me dice que me va a costar. Si me dice, no, pues que te va a costar tanto. Pues a ver qué. A ver qué pasa, muchachos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Hola, muchachos. Ay, ya, ya. Hoy regresé muy temprano a casa. Son como las 5 de la tarde. Y hoy me estoy haciendo tratamientos de belleza a la onda. Mire, yo les vengo diciendo desde hace tiempo que se invierte en un buen aparato para su piel. Fíjense, hace 2 días, justo hace un rato, desde hace 4 días más o menos traigo unas ojeras horribles y unas bolsas aquí súper prominentes, horrendas. Y déjame ver algo. Ah, muy bien. Y yo compré ese aparatito el año pasado. No sé si ustedes lo recuerdan que se los mostraba en mi canal de belleza. Este aparato es para darle tonicidad a la piel. La levanta, la deja. Estupendo. Y casi no lo uso. Y lo tengo ahí guardado. No a la vista, pero lo tengo ahí guardado. Hoy me lo puse por 5 minutos. Fueron 5 minutos en cada lado. Ellos te recomiendan que hacía minutos, 5 minutos en toda la cara. Pero yo hice 5 minutos en este lado, 5 en este. Y, o sea, no tengo la bolsa. Sí, sigue siendo ahí la bolsita, pero no está tan prominente como la tenía. Yo me agachaba así y se miraba el pinche bolsonón aquí. Horrible. Esto nos ayuda a dar tonicidad. Y también al estar haciendo el masajito, pues nos ayuda a drenar estas cositas que tenemos aquí. Acumulación de líquidos y qué sé yo. Invierta en este aparatito. Sí son algo costositos, pero créeme lo que lo va a tener por siempre. Por siempre a su alcance cuando lo quiera utilizar. Este aparato se llama el New Face. Y no es patrocinado el video ni nada. Ojalá, ojalá, si gente de New Face me está viendo, pues contáctenme y mándenme unos cuantos para regalarlos, hombre. O sea, les estoy dando publicidad gratis. Ellos tienen dos tamaños. Tienen el grande, que se llama el Trinity, y tienen el chiquito. Yo inicialmente compré el grande en color negro, pero por muy bruto, lo quebré. Lo quebré y ni cómo decir, pues, ¿sabes qué? Ya no sirve, dame otro. Así que me la tuve que sentar y me tuve que comprar otro con mi propio dinerito. Bueno, los dos me lo compré con mi propio dinerito. Pero realmente no me dolió el codo comprármelo porque yo sé que es un buen producto. El otro era el grande, y el grande trae, puedes ponerle cabezales adicionales para diferentes zonas. Pero realmente hacen lo mismo el grande y el chiquito. Este chiquito, que es el que yo recomiendo, cuesta $199 dólares. Aquí en Estados Unidos se vende en, ya sea por internet, en las tiendas New Face. Algunas tiendas, Sephora lo tienden. O en tiendas Nordstrom, en Sephora en internet también lo tiene. O en la página de New Face. Yo estuve viendo el otro día, que ya existe en México también. Newface.com.mx creo. Y se escribe NUFACE. N-U-F-A-C-E. Les va a encantar. Es para hombres, para mujeres, para todo tipo de piel. Viene con un gel conductor. Y usted se lo pasa. Y le da tonicidad a todo esto. Al área de los ojos se lo levanta. La ceja. O sea, esta ceja yo no la tengo así levantada todo el tiempo. Se lo pone. Pam. Es una maravilla. Realmente se lo recomiendo. Y en ese asando hoy. Ya terminé ese tratamiento. Ahorita me voy a poner una mascarilla. Pero otro aparato que también ya lo había utilizado. Y ya quiero volver a utilizarlo. Es un láser. Este láser que se llama. ¿Cómo se llama este láser? Illuminash. Este láser sí me costó carito. No voy a decir que no. Me costó como 600, 700 dólares. Y lo usé por mucho tiempo en esta zona. ¿Se acuerdan? Que duré por mucho tiempo. Súper rojo esta zona. Es porque yo abusé de él. Ellos se recomiendan utilizar 25 pulsaciones aquí. 25 aquí. 25 aquí. Y 25 en otra parte de la cara. Pero yo utilizaba 50 y 50. Ahí fue un abuso de mi parte. Por eso me irritó mucho. Pero de que sirve, sirve. Y yo creo que ya voy a comenzar a utilizar también mi láser. Ahorita en un ratito. Pero primero me voy a poner una mascarilla. Y la mascarilla que nos vamos a poner hoy. Es. Aquí tengo un cajón lleno de mascarilla. Es total. Es como que mi lugar secreto. No toda la gente sabe que tengo que la mascarilla. Ustedes sí saben. Y me voy a poner esta de Glam Blow. Que es la color morada. Pero que adentro es plateado. Es una maravilla. Ahorita me la pongo. Y luego les digo que tal con la mascarilla. Déjenme la pongo. Bueno. Ya nos pusimos la mascarilla. Y les digo que es esta moradita. De la marca Glam Blow. Y esta mascarilla promete darle más firmeza a la piel. Más tono. Y también deja un brillo super cool. Esa mascarilla la pueden conseguir en Sephora. Y vean. Lo más cool. Son de esas mascarillas que se quitan al estirón. Te la dejas entre 20 o 30 minutos. Y le haces así. Y no duele para nada. No crean que hay dolor. No, 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 no. Para nada. Se lo quitan de esta manera. Y deja un brillito super cool en la piel. Brillosito. Para nada queda reseco. Como otras mascarillas que son de este tipo de... Que se pelan. Hay unas que dejan la piel muy reseca. Esta no. Deja la piel muy suavecita. Y chequense todo. Lo mejor de todo es de que esta mascarilla no necesita enjuagarse si usted no quiere. Si usted quiere pues se lo enjuaga con agüita. Pero si no quiere nada más se lo quita muy bien y ya está. Puede seguir aplicarse su crema hidratante o cualquier otro tratamiento. La verdad es que es una mascarilla super cool. Si es costosita. No le voy a decir que no. Si duele el codo un poquito comprar esto. Pero funciona. Mira el resultado. Y tampoco es una mascarilla que se la va a poner cada semana. Así que... Que se la... Si cada semana si perdón. No se la va a poner todos los días quise decir. Si se la pone una vez a la semana. Créeme lo que esa mascarilla le va a durar 3, 4 meses. Incluso más. La mascarilla ¿cuánto cuesta? 69 dólares. O sea si está como que de échate para atrás con el precio. Pero si a usted le gusta invertir en su piel y tratamientos y así. Vale la pena. Vale la pena porque la puede utilizar en momentos especiales que tiene un evento. Que se yo. Se la pone. Va a andar con la piel súper brillosita. ¿Se fija? Nomás se quita todos esos pedacitos. Y ya va a andar súper. No necesita enjuagar nada. Muy buena la mascarilla. Es una ensalada con quinoa. Kale. Espinacas. Manzana. Mandarina. Zanahorias. Y un montón de cosas más. Muy sabroso. ¿Te pongo baby? ¿Te sirvo? Yo lo puedo servir. ¿Qué? Uf. Que independiente el día de hoy. Siempre lo ha sido. Ay chiquitito. No se deja consentir. Así que me digan que consiéntelo, consiéntelo. Él es consentido cuando empezaste a hacerla. Él es muy... Hasta el chiquito en la boca. Hasta yo estoy consiéntelo. Y luego. Hice un pollo bien rico. Give me a break. ¿Qué pasa? Yo lo hice. ¿Me vas a dar o no? ¿Te lo mereces? ¿Me vas a dar o no? ¿Te lo mereces? Sí, cómo no. No. Aguantarte. ¿Tú crees que es fácil? Échale más. Qué más. Eso ya sabe. Échale. Man. Yo hechaba a botella. Eres bipolar a mí se me hace. Un día muy amoroso. Uy. Te bajan la luna y las estrellas. Y otro día te quieren comer atravesado y cagar y parado. No manches. Mira. Es que todos están con... Oigan tan bien cabrón conmigo. La gente tan bonito que comenta. Estoy leyendo los comentarios. Ay. Luis es un dulce. ¿Cómo te mima? Sí, pero se cansa. Ahorita me... ¿Eh? ¿Se cansa de mijar a la gente? No. Cuando haya amor nunca se cansa uno. Déjame los aguacates en paz. Es que eres un mendigo. No, baby. Es que no me ayudas. Aliviáname la carga, por favor. De vez en cuando. Baby. Que hice mal que no te... Que no te... Que no te... Y le dame la carga. Luis. Uno también tiene cosas que hacer. Es que voy a andar de mal humor. Para mí que alguien me hizo un cabrón. Nada allá afuera. Y yo soy el que... Yo... Toda la vida lo he aguantado yo. Diez años. Alguien lo hace enojar. Sus clientes lo hacen molestar. Y viene y recae conmigo. Pues saben qué. A mí todo me resbala. Todo me resbala. Todo. Es un mendigo. Pero mañana que no sepa cómo ingresar a su Facebook. Me manda un texto. Y cómo reviso esto en Facebook. Entonces sí se la va a ver. Se va a doblar. No te preocupes. No hay tutoriales en línea. Baby, ya ando bien preocupado y bien estresado. ¿Qué te estresas? Va a ser tu cumpleaños y no sé qué regalarte. No te preocupes. Nada más me hagan renegar. ¿Es lo único que pides? Es lo único. Mejor regalo que me puedes dar. Que no te hagan renegar. Que no se va a poder. Ayúdame con la carga y... ¿Cuál carga? Yo no entiendo qué pinches cargas. ¿Cuál carga? ¿Cuál carga? Limpiar. Luis, hoy vino Teresa a limpiar. ¿Cómo se llama esta señora? Sí, pero no te duro nada. ¿Cómo? Sí, ¿por qué no? ¿Qué te regalaré? ¿Qué te regalaré? Démele ni ideas creativas. Que no requiera presupuesto. Bueno, que sí, pero poquito. Que no pase de 20 dólares. ¿Qué es esto? Me voy a la tienda del dólar. A ver qué te he conocido. Sí, bebé, anda. A Luis le gustan todas esas cosas de yoga, de relajación. Él hace mucho yoga prenatal. De mujer embarazada. No, no quiere. Sí, sí, bebé, no quiere. Vamos contigo a veces. Así tengo que hacer yoga prenatal. Te voy a ir a una yoga prenatal para ver si me aguantas. Yo ya he ido, baby. Yo ya he hecho. Sí, pero no aguantas. Yo te llevo a hacer un spinning. No se aguantas. Luis tiene piernitas de popote. No aguanta. ¿Yo qué tengo? Tienes barriga de hipopótamo. Ay, sí. ¿Escucharon cómo me tratan? No, es que tú también me ofendiste tú. O sea, nada. Tú todo el tiempo nada más tratas de ofender, muchachos. Y te la regresa. Y no, muy ofendido. No aguanta la vara. Pero, ¿cómo hay de decir que tienes patitas de popote? ¿Patitas de popote? Y tú me dices barriga de hipopótamo. O sea. Me estás haciendo bullying. Me estás traumando bien gacho. ¿Y tú no? Pues sí tienes patitas chiquititas. Entonces, por eso yo te digo. Una por una, otra por otra. Yo no me entiendo. Pero, ¿por qué tiene que ser barriga de hipopótamo? O sea, el animal más gordo del mundo. No, no. Se me ocurrió algo más. En vez de que me diga. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Tienes unos labios tan besables. No. Tienes barriga de hipopótamo. Tienes labios de iguana que le ha picado una hormiga en los labios. Oye, ¿qué quieres? Sí, ¿qué te digas? Mira, baby. Eres muy romántico. Ese es mi regalo, baby. A ver, ábrelo. ¿Qué Luis se compró? Está de estar bien retro. Ay, baby, me encanta. Míralo. Se compró un aparatito para... ¿Cómo se llama? Pues uno para tocar los LPs. Un tocadisco. Un tocadisco, pero muy moderno, ¿no? Me dijeron que supuestamente me habían mandado. Ahora nos faltan los discos. Supuestamente me los supuso que llegaron con tu capa. ¿Qué discos compraste? No, pero... ¿A mí no me llegó nada? No. ¿No está aquí adentro? No. Oye, pero es para los chiquitos, no es para los grandototes. No es para ambos, baby. ¿En dónde podemos conseguir discos grandes? Por favor. Ajá. Ve atrás del asunto de mi carro y traeme una bolsa, por favor. ¿Ahí tienes? Ah, vamos a ver. Traeme esa bolsa, por favor, ¿sí? Andrés. Haces ese gran favor. No cabe duda que todos tenemos un niño adentro. El otro día fuimos a una tienda de discos viejos. Y hoy se compró este de historias favoritas de Disney en un disco LP. Ve. ¡Ay, qué tiernurita! Mira, los tres cochinitos. ¿Tú y tus hermanitos? Mickey Mouse. El Pluto. Ahí están los tuyos. El Pluto. Y luego aquí tenemos un clásico. ¿Qué será esto? ¿Son historias? Sí, bebé. Calimán, el ojo de vidrio. Y todos esos podemos encontrar en Amazon, yo creo, ¿no? Mañana voy a comprarme los de Lupita, la de Esio, los de Paquita, la del barrio, todos esos. ¡Wow! ¡Qué padre! A ver, pon uno, a ver qué tal se escucha. Aquí no va a caber el grande, baby. Este es para chiquitos. Estoy seguro. ¿No te dije que no iba a caber? ¿Sí? ¡Ay, qué emoción! Es de los que tocaban allá en mi rancho. El señor de la tienda. Me imagino que sí. Tocaba uno y abría las ventanas y la gente le pagaba para que le tocara música. Las jilguerillas. Y todo eso. A ver. ¿Y siempre se empieza en la orillita? Ya se empieza a escuchar. Va muy rápido, ¿no? ¿Vamos a bailar? ¿Bailamos? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Bueno, ya se nos acabó el día. Ahí sigue el peor es nada Jugando con su LP o el aparato ese para tocar música Está super cool A mí me gustan todas esas cosas que son así como de ¿Por qué estamos borrosos? Esas cosas que son así como de antaño Me encantan Pero bueno muchachos, estamos borrosos No sé ni por qué Ya nos vamos Nos vemos en el vlog de mañana Besos